Y otros tontos que llaman tontos al presidente o bueno, los llaman con otros adjetivos calificativos. Ahora sí, viene la gobernadora de Chihuahua con esas formas de expresarse que se les da demasiado a estos personajes. ¿Cómo está la cosa por ahí, Víctor? Que la Maru Campos se nos puso gallito. Sí, sí, mira, yo creo que andaba un poquito cruda porque ella es es muy adicta a las bebidas etílicas y regularmente la podemos encontrar aún en Palacio de Gobierno en Chihuahua, alcoholizada. Desgraciadamente, hoy se puso, como tú dices, gallito, se puso bravucona en contra del presidente de la República. Le preguntaron sobre el caso de secuestro de algunos miembros de la familia LeBarón y en lugar de dar una explicación de qué hizo ella para tratar de rescatarlos, para tratar de salvaguardar la integridad física y moral de los LeBarón. No, inmediatamente se abocó a echarle la culpa de lo que está sucediendo en términos de violencia que está padeciendo Chihuahua al presidente de la República. ¿Qué dijo Nefta? Vamos a escucharla. Los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. Alcoholizada, diría yo, ¿no, Víctor? Como que todavía andaba ahí alcoholizada arrastrando las palabras. Desgraciadamente su adicción es fuerte, pero mira, está actuando exactamente igual que todos los gobernadores que hoy están atendiendo a diversos estados de la República, donde la violencia se ve mucho más generalizada. En algunos casos hemos supuesto, sin tener las evidencias, por supuesto, que están promoviendo ellos la misma violencia para buscar desestabilizar el gobierno, al gobierno federal. Pero ninguno de ellos sale a decir cuáles son las acciones concretas que está desarrollando para tratar de acabar con la violencia, para tratar de acabar con la inseguridad de sus estados. Aquí es importante recalcar que Maru Campos fue una de las gobernadoras o gobernadores que le dijeron al presidente de la República que no querían la intervención de la Guardia Nacional. Se sentían muy seguros de que ellos iban a poder controlar a las bandas delincuenciales de su estado. Hoy nos damos cuenta de que no es así, pero no solo eso, sino de que no les interesa ni siquiera meter las manos para tratar, repito, de salvaguardar la vida de los chihuahuenses. Por eso es importante tomar en consideración lo que hizo hoy el presidente sin tanto aspaviento. Dice no voy a tocar ese punto. La señora es muy grosera y yo no actúo así. Así que hoy en la mañana la mandó por un tubo, la bateó, como dice él, y creo que con justa razón. No quieren el apoyo del gobierno federal cuando se les ofrece, pero cuando se les vienen los problemas, lo primero que hacen es echarle la culpa al gobierno federal. Y desgraciadamente es una realidad, Carlos. Sí, la situación de que se vive en Chihuahua en este momento es de una manera muy, digamos, antinacional y antinacional. No hay que olvidar que de repente los gobernantes de aquellos lados se sienten extranjeros, se sienten tejanos. Sí, la gobernabilidad de aquel lado y la gobernanza que estamos viendo ahorita en este instante, la hipócrita de Maru Campos, donde al principio abrazaba al presidente. Bueno, se la hogazajeaba como quería y de momento cambió de parecer como lo hizo Javier Corral en sus primeros tres años. Hay que recordar que Javier le creó un problema muy grande con la situación del agua, que no querían dar el agua, la cuota a los Estados Unidos de Norteamérica. Acordada. Acordada ya en tiempo atrás y pues con la mano en la cintura le crearon un caos al presidente y cuando se dio cuenta, cuando menos se dio cuenta el señor Javier Corral, ya el presidente se las había volteado. Porque no tenían la razón. Son grillos de ese tamaño. Igual Maru Campos quiere defender lo indefendible. La situación que vive ahorita Chihuahua, vergonzosa, en una situación de inseguridad, es porque los gobiernos de los estados están inmiscuidos hasta las manitas con sus policías estatales y municipales. Pues qué nos van a contar si ya vivimos esa historia por estos rumbos, donde siempre están a la orden, donde ellos son copartícipes de ese tipo de delitos. Y luego, pues claro, la culpa la tiene el gobierno federal por no estar aquí. Oiga, las primeras que deben de estar ahí son los municipales y luego los estatales. Y luego ustedes deben de tener los acuerdos con las policías federales de México, pero no rompen los acuerdos, no quieren participar. Igual como lo hace Sinué Rodríguez, de allá del estado de Guanajuato y por eso se encuentran en problemas de ese tamaño. Y así que, por eso el presidente dijo, eso es progre buena hondita, sobre todo mujeres que les encanta decir malas palabras. Como que no caben en esta transformación y no vamos a hablar mucho de ello. Así que, pues al basurero la mandaron a la señora, a la señora gobernadora de aquel lado. Es que claramente se está viendo una nueva pandemia llamada Xochil, ¿no? Entonces la gente se está Xochilizando, está cometiendo tontadas, está opinando desde, como dice Víctor, desde el orto. Están opinando desde la ignorancia y donde piensan que todo lo que digan la gente les va a creer nuevamente. Y con esto, y me van a decir, ahí vas, Néstale, y con tu Andrea Chávez. Pero hablando de Chihuahua y hablando también de Maru Campos, Andrea Chávez ha sido víctima del ataque por parte de Maru Campos. Claro. Más de una vez, ¿no? En esta ocasión, Andrea Chávez tuiteó a través de su cuenta de Twitter que hace unos minutos se hizo público el resultado de las encuestas de Morena para encabezar la precandidatura única al Senado de la República por Chihuahua con humildad, con agradecimiento y con respeto. Les comparto, ganamos. Y bueno, pues hacía muestra del agradecimiento a través de su cuenta X con una imagen y con unas palabras. Pues no tardaron mucho para decir que era una tragedia para Chihuahua la mismísima Andrea Chávez. Claro, Andrea Chávez les contestó con justa razón. Si yo te parezco una tragedia para Chihuahua, te vas a caer de espaldas cuando descubras quién dio un tarifazo al transporte público, destruyó miles de empleos, nos hizo perder el primer puesto en inversión extranjera y aumentó los homicidios. Fue la gobernadora Maru Campos. Entonces ahí es Campos, perdón, es donde debemos dar cuenta quiénes son los que verdaderamente le apuestan al pueblo y quiénes están en contra del pueblo. Ya lo habíamos visto. Maru Campos hasta se había mostrado alcoholizada. Hasta las manitas opinando en días pasados y bueno, podría decir en meses pasados, mejor dicho. Entonces claramente nos damos cuenta que tienen una gobernadora que hace el ridículo, igual que un Samuel García en Nuevo León y bueno, pues otros gobernadores que ya mejor no voy a entrar en detalles como el que fue gobernador de Campeche, que ahora se dice que no, que no, que él no tiene propiedades, que él no tiene dinero ni jets privados, pero claramente ahí los anda ofreciendo a su candidata que de verdad se les cae de las manos y es la señora Xochitl Galos. Pues bueno, es la nueva pandemia, tengan mucho cuidado, es convertirse en una Xochitl y decir cuánta Foxada, vamos a decirla, o Xochitlada, no se les vaya a salir lo que digan, que sea con mucha conciencia. Bueno, Vitorio, ¿y algo para cerrar? Pues nada más, Carlos, yo espero que estos gobernadores, esta gobernadora se dé cuenta del ridículo tan inmenso que está haciendo y que deje de buscar pretextos para hacer el trabajo que le corresponde. Naturalmente que el gobierno federal tiene la obligación de atender ese tipo de acciones, pero también los municipios, tú lo decías, y el Estado está obligado también a entrarle de manera colaborativa con el gobierno federal y no estar lanzando pullas y menos groserías en contra del presidente. Creo que eso habla perfectamente de la calidad moral, la calidad de personas de Maro Campos que, bueno, no desconocemos. Los panistas son así. Y una falta de inversión en infraestructura muy grande en el Estado de Chihuahua por estar peleados con el presidente porque no gestionan, porque se conforman con los hechos delictivos que cometen ahí dentro del Estado. Como ya vimos, el enriquecimiento enorme que tuvo César Duarte en aquel lugar fue inmenso. Javier Corral como que rayó en la discreción y pues estamos viendo que Maro Campos yo creo va a rayar por la misma, pero de César Duarte. Para terminar, Nefta. Pues véanse como si es una pandemia. Cuídense mucho. Está fuerte. Tanto que obliga a los comentaristas de oposición decir ocurrencias. En menos de tres horas de que vence el plazo que fijó el INE para tramitar la credencial de elector y prácticamente todos los módulos han estado a reventar, a reventar. Sorprendentemente el INE no extendió el plazo para tramitar la credencial de elector. No me queda claro si es una falta de organización del INE, que ha estado muy desorganizado desde que llegó la nueva presidenta a Guadalupe. No me queda claro si no pueden ampliar el plazo porque no hay nadie que pueda firmar, porque no han nombrado directores y directoras y a lo mejor no hay quien firme una extensión para que la gente pueda sacar su credencial para votar o cambiar su dirección. O a lo mejor el INE ya tiene un claro tono promorenista que hemos visto en el INE y no quiere que la gente vote, porque mientras más gente vote, menos peso tiene la operación electoral. Y ya sabe quién tiene control de la operación electoral. Pero resulta increíble que haya miles de personas queriendo tramitar su credencial de elector para votar. Y el instituto encargado de promover el voto, de animar la democracia, le cierra las puertas en las narices a los ciudadanos. Claro, lo invito a Loret de Mola nada más para cerrar aquel 2022 donde no podíamos votar porque mi credencial no tenía el domicilio actual. Me decía, no, usted se tiene que ir hasta Coahuila. Hasta allá va a votar. Oye, ¿y dónde voto? Ah, no, ya no se puede. De foráneos no se pueden votar. A ver, y ahí estaba Lorenzo Córdoba. ¿Qué pasó cuando cerraron muchas casillas? ¿Cuando no dejaron a mucha gente? Digo, el en vivo está y existe aquí en mi canal, para el que lo quiera buscar, cuando el INE cerró las casillas, donde cuando estaba todavía encargado Lorenzo Córdoba, ahí mismo, evitando que la gente votara para enjuiciar a los expresidentes. Ni siquiera eran para votaciones de candidaturas. No, era para enjuiciar. Ay, no, no, no. ¿Cómo creen? Y ya ven cómo se limitan. No, es un gasto innecesario porque valen más las motos que se tenían que comprar cada uno de los de los presidentes del INE que que fuera a votar la gente. La desinformación está con todo. Están zochileando o no sé cómo le llamarían ustedes. Yo con eso me despido. Me parece una vergüenza. Es claro el propósito es golpear a Guadalupe Tadej, a quien ven un poquito vinculada más hacia hacia Morena. Pero Guadalupe Tadej ha sido muy objetiva en todas sus determinaciones y hoy, como no pueden hacerlo por otras vías, pues le tiran a ver con cuál les pega. Carlos. No, pues para repetir ya nada más sobre la convocatoria que lanza el enlace con organizaciones sociales y civiles del equipo de Claudio Chembaum, Gerardo Fernández Noroña, donde convoca el primer encuentro nacional con organizaciones sociales y civiles para la cuarta transformación, donde van a estar cada uno de los presidentes de cada partido, a lo cual llaman a la sociedad mexicana a mostrar ese músculo y ese power este 25 de febrero, una semana después de la marchita de Claudio X, pues ya lo escuchó usted. Los rosados. Ah, es correcto. Pues vámonos riendo, Nefty y Víctor. Nos vemos a la próxima. Suscríbase, por favor, denle like a cada uno de los canales, aquí el de Nefta Noticias, el de expresión y por supuesto el de conexión, porque ya sabe que los tres estamos a favor de la buena información y sobre todo en esta transformación. Vámonos Rian, nos damos a la próxima. Vámonos. Fuerte abrazo. Increíble fin de...